Buenos días, buenas tardes, ya han terminado el almorzar de ustedes. Bueno, han compartido este almorzo de hoy. Hemos tenido un vacío espectacular, acompañado con unas papas al horno y puré. Es decir, como el día que teníamos hoy, un día fresco, así que hemos lanzado como un menú, un vacío muy bueno. Y el lunes que viene, bueno, yo creo que va a ser un lunes fuerte el lunes que viene porque venimos de un remate especial y de un aniversario de hace dos lunes atrás. O sea que yo creo que el lunes que viene va a haber muchas convocatorias, va a ingresar muchas haciendas, así que los preparamos muy bien la parte gastronómica. Es decir, de la mañana muy temprano hasta terminar el remate. Arrancamos el desayuno, habitué de todos los lunes, muy temprano, tipo 8, está llegando todo lo que es la gente, todo lo que es la gente con asignaciones. Le brindamos los desayunos a ellos hasta que invitan a la pista a hacer el remate. Hasta más o menos tipo 2 y media, una, que esperamos hacer el almorzo. Nosotros acá en el Salón Índigo tenemos disponibilidad para hacer una buena parrilla, ¿no es cierto? Todo lo que es la parrilla completa con la achura, con riñón, chinchulín, molleja y bueno, el tradicional cuadril, el tradicional cuadril a la parrilla, es nuestro plato fuerte. Aparte de cocina, tenemos platos elaborados, todo lo que es pasta, sorrentino, javioles, lasaña, todas elaboraciones caseras y todo lo que es minuta también. Que le brindamos a los clientes y a la gente que viene a la parte de, a trabajar con el remate.